Porque como es Rockin' in the Mork y yo, no, yo soy español, solo que Héctor, que hemos nacido así, entonces lo de Mork es una cosa que es muy jodida. O sea que se puede decir Rockin' in the Mork y queda la más de bonita. De hecho, tenéis que decirlo todos en el estribillo y que no pase como la última vez. En el estribillo, pero en el segundo, más agudo. ¡Seguro, que aquí hemos, que aquí hemos, tú tiras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!